¿Tienes el día libre de la escuela? ¿Por qué es domingo y eso? No. Todo lo que puedes hacer es esperar a que se ocupere Kanji. ¿Qué deberías hacer hoy? Enlaces sociales y o llamadas de teléfono. O una planta. Buenos días. Por más que la mires no va a crecer más rápido. Nanako parece preocupada. Porfa, 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 porfa. Estamos creciendo verduras en clase. Bien. La profe nos dio semillas y nos dijo que las hiciéramos crecer en casa. Le pregunté a papá y dijo que podíamos plantarlas donde quisiera. No sé dónde está bien, sin embargo. Parece que Nanako quiere crecer verduras. Yo también, Nanako. Créeme. ¿Recuerdas que hay un terreno en el lado de la casa? Tal vez seas capaz de poner un jardín sencillico ahí. ¿Es eso parte de la propiedad de Dojima? ¿El sitio que hay al lado de casa? No lo usamos, pero es nuestro jardín. ¿Es donde vamos a plantar ahí las semillas? Ya lo creo que sí. Cada vez que podamos. Tomates. Tomates. Tomates para todos. Este es nuestro remedio para tener el SP. ¿Y esto? ¿Y esto es nuevo del Golden? Y es probablemente la mejor incorporación. Poder tener tu propio jardín para plantar. Mierda para poder conseguir un montón de objetos buenos. ¿Es aquí donde vamos a plantar las semillas? Bricomanía. Vamos a hacer un jardín en 5 minutos. Ya verás. Qué apañado. ¿Estaba alguien planeando arreglar esto? Hay un montón de herramientas que crees que podrías utilizar. Deberías ser capaz de hacer un bonito jardín con esto. Puntos suspensivos. Has utilizado las herramientas para hacer un jardín. Tu diligencia ha aumentado gratis. Guay. Estupendo. Todo gratis. Hostia. Las piedras y todo. Nada. Bricomanía. 5 segundos. Ya tengo un jardín aquí. Estupendo. Wow. Podemos plantar las semillas aquí. Había hasta abono y todo. ¿Sabes? No te lo pierdas. Has plantado las semillas de tomate. Como sabe el juego. Ya lo que quiero. Con Nanako. Y ahora puedo tener verduras. ¿Crees que las verduras van a crecer? Estoy seguro de que crecerán. Solamente si trabajamos duro. Lo harán si trabajamos duro. El ternal de Dojima me lo ha dicho la chiquilla que sabe más las cosas de la casa que el padre. Seguro, vamos. Estoy seguro de que crecerán y lo harán si trabajamos duro. O sea que chiquilla, creceme las plantas. Empezaré a actuar como tu padre. Tenemos el mismo pelo. Lo harán si trabajamos duro. Y por trabajamos quiero decir tú. Lo harán lo mejor que pueda para ocuparme de ellas. Así me gusta. Trabaja para mí. No era solo una, no. Tiene varias verduras. O sea, lo ha dicho que le han dado semillas. No una semilla. Eh, quiero hacer una señal. Nadie sabrá que hemos plantado hasta que crezcan las verduras. Tengo que escribir que hay verduras creciendo aquí. Está bien, vamos a hacer una. ¿Qué clase de señal quieres o suena difícil? Está bien, hagamos una señal. ¿Qué clase de señal quieres o suena difícil? Maravilloso. Iniciativa máxima. ¿Qué clase de señal? Una grande. Bien. Estupendo. Suficiente. Has puesto una señal que has hecho con Nanako al lado del jardín. La señal es pequeña. Pero es el toque final perfecto. Lo hemos hecho. Yo me encargo de regar las plantas. Estupendo. Yo ayudaré también. Todo depende de ti. Yo ayudaré también o todo depende de ti. Hemos puesto una señal para el huerto de hortalizas aquí. Estupendo. Toma tacos. Y probablemente sea algo más planté. Pero a partir de ahora, la cosa es que vamos a poder plantar nuestras propias verduras. Y las verduras están chetas. De cojones. Es la solución a mis problemas de SP hasta ahora. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Nanako parece que está un poco perdida. ¿Me enseñarás lo que hacer si me quedo...? Si no es lo que hacer. Decide es... Decisión Nintendo. Decide es crecer las verduras junto con Nanako después de todo. Si crecen un montón de verduras, ¿nuestra casa será como Yunes? No puedo esperar. Sí, ¿por qué no? Eh... Hay... Semillas plantadas en el jardín. Deberías mirarlas frecuentemente hasta que puedas recogerlas, recolectarlas. Vale. Uuuu... Utilizando las herramientas, que esto ya digo es nuevo del Golden, puedes mirar el progreso de las plantas que hay en tu jardín. Vale, en realidad es mentira. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Puedes visitar el jardín, mantener o replantar las plantas, los vegetales, se volverán... Estarán listos para recolectarlos después de una temporada después de plantarlos. Y... Se... Estropearán, se marchitarán... Si las dejas demasiado tiempo, pero te dicen exactamente cuántos días quedan. O sea... Cuando un vegetal esté listo, te pondrá el símbolo este. Cuando se haya marchitado, pues tendrás esta puta mierda. Lo bueno es que las veces que pasa el tiempo, automáticamente no se pueden marchitar las verduras, lo cual no pasa nada. Recolectar y replantar no lleva tiempo. Recolectar y replantar no lleva tiempo. Pero, ya que mantener el jardín requiere trabajo, el tiempo pasará. Mantener el jardín aumentará tu diligencia... Tengo dos dedos, mira. Uuuu... Mantener el jardín aumentará tu diligencia y hace que las plantas crezcan más rápido. Reduce en uno el día que hace falta para que las puedas recolectar. Además, mantener el jardín antes de una colecta incrementa la cantidad producida. Básicamente, he plantado tomates. Me van a decir, faltan cuatro días, por ejemplo. Si mantengo el jardín pero hago que pase el día, ya quedarán dos nada más. Porque pasa el día y porque uno menos. Y si solo queda un día para recogerlas, como no puedes reducir el tiempo, aumentas la cosecha. Lo cual va a ser bueno aumentar la cosecha siempre que podamos. Que consiga más verduras. Además, mantener el jardín con nanako o dojima. Si están nanako o dojima en casa cuando mantienes el jardín, puedes aumentar tu relación con ellos ligeramente. O sea que eso es bueno. Una vez que recojas una verdura, puedes plantar otra semilla para seguir plantando y eso. A suerte de que no te quedas sin semillas. Los vegetales que has plantado deberían estar listos para la cosecha en alrededor de cinco días. ¿Qué vas a hacer? Nada, nada, nada. Creo que la forma más eficiente de gastar nuestro tiempo va a ser solamente mantener el jardín los días antes, los días anteriores a la colecta. Porque así aumentamos la cantidad que nos dan. Ya que no se puede reducir el tiempo, aumentas la cantidad que te dan. Así que merece la pena gastar el tiempo solamente esos días, yo creo. Por ahora, no hay nada en la nevera. Vamos a guardar porque he visto una explicación muy bonita sobre cómo plantar verduras y entristección. Anako, que eso siempre también mola. Perdemos un día. Perdemos un día, pero las mazmorras van a ser mucho más fáciles. No teniendo que preocuparse por el SP. Y otros objetos... Las verduras están muy chetas, ya te digo. Por cierto, la tía del supermercado, la tía de Yunes, ha decidido invadir mi propiedad. ¡Bienvenido! Oh, ¿qué pasa, señor? Puede que seas capaz de tener semillas para plantar en tu jardín. ¿Semillas para un jardín del hogar? ¿Para una huerta casera? Estoy seguro que tengo alguna de esas. Plantando una huerta familiar, eh. Pareces joven para eso. Admiro tu espíritu. Bueno, no digas más. Te daré unas cuantas de mis mejores semillas. Es una vieja verdad que las buenas semillas son la mitad del trabajo cuando... En lo que se refiere a crecer verduras. No puedes... No las puedes tener gratis, por supuesto, pero... Te las venderé por debajo del precio del mercado. Y esta tía que me vendía tomates y daikon, ahora me vende semillas para lo propio. Parece que está dispuesta a venderte semillas para tu jardín. Deberías pedirle más detalles. Ya, pero ahora mismo tengo dos tipos de semillas a la venta. La primera son las de los tomates de alma pequeños, estos que me dan SP. Crecen rápido, así que son buenos para los principiantes. Y además saben genial también. He oído... Que son... Lo mejor para una... Comida rápida. Los otros son los daikon, estos de return, de vuelta, que son gojo emes. ¿A quién le importan? Porque son... También son uno de los más fáciles de plantar. Tienen ese nombre porque... El sabor... Te hace querer visitar casa. No es divertido. Y estas semillas... Son rápidas, bla, bla, bla. Solo tengo en mente te puedo vender una de cada ahora mismo. ¿Qué quieres? ¿Tomate o daikon? Daikon no lo quiero para nada. Porque esto... 500 yenes, por cierto, por las semillitas de los cojones de los tomates. Pero bueno. Aquí están buena suerte. Pero los necesitaré. También tengo... También me quedan daikon. Sí, pero el daikon es que ni lo voy a comprar. El daikon sustituye al gojo eme. Nadie quiere gojo eme. Ya tengo gojo eme. Que le den por culo. Vámonos a la ciudad. Pero esta tía va a aparecer al lado de mi casa. Así, súper... Inquietantemente. Vigilándome a través de la ventana. ¿Quieres semillas? Y yo, no, joder. Vete por ahí. Y vamos a ver si hay alguien para quedar o algo. Pero esta tía me va a vender distintas verduras. Y hay algunas verduras que son muy buenas. Hay algunas verduras que son calidad. Que son estupendas. Por cierto, que suban de nivel. Tenemos... A Mari. Tenemos a... Yukiko. Por cierto, Mari, ¿tú subes de nivel o no? O me he inventado que subieras de nivel. Sí, Mari también sube de nivel. Tenemos a Yukiko, Mari... Refrescos mañana. Es importante. El zorro. Y... Yosuke... Yosuke estará en Yunes los domingos, imagino. Tal vez esté disponible también. Aquí está, Yosuke también. Adiós, Yosuke. Yosuke está en el lugar de la tía que me vende las semillas. Porque ahora está al lado de mi casa vigilándome. Las 24 horas. ¿Quieres semillas? Que no cojones. Parece que me estás vendiendo droga o algo, hostia puta. Y en ambos casos la respuesta es sí. Miau, miau. Buen gato. Bueno. Mari, Yosuke o Yukiko. No. Y creo que trabajar hoy no podía. Creo que era los sábados, viernes y algún otro día. ¿Hoy puedo trabajar? No. Lunes, viernes y sábados. Uy... ¿Marí? La mayor parte de la gente... ¿Marí? O el zorro, también se me olvidó decirlo. Adachi no está, además ya ha ido, que está a Yosuke. Ah, toma por culo, Mari. Eh, quiero ir a algún sitio. Sácame. Siente gestoración, va a crecer. Pasas el día con Mari. Eh, que es lo peor que puede pasar. Eh, bien, vamos. Mari parece feliz. Quiero ir a la gran ciudad esta vez. Teníamos que haber quedado con Yukiko antes. Y vamos a ver hoy por qué. Porque creo que va a aumentar su relación de forma pasiva. He oído que hay un montón de cosas que hacer ahí. Así que llévame. La ciudad, la cosa más cercana a una gran ciudad, cerca de Inaba, es Okina. Ha ganado el zorro. El zorro no se va a mover de ahí. El zorro va a ser bueno hacerlo cuando no tengamos nada mejor que hacer. Porque pierdo un día y el zorro me da descuentos. Pero hasta que no llegue una mazmorra no es súper importante. Y Mari lo que pasa es que aparece ciertos días y otros días. No. Creo que es mejor hacer Mari de todas formas. Aparte, ya le he dado. Que os den. Podría volver a cargar la partida guardada, pero no pienso. Okina City, de enfrente de la estación de Okina. Pero el zorro aparece todos los días. O sea que eso no importa. Has traído... Generalmente va a ser bueno subir al zorro... Cuando llueva. Porque cuando llueva, ningún otro enlace social va a estar disponible. Porque no van a estar ahí a mojarse en la calle. Has traído a Mari aquí en tren para satisfacer su curiosidad. Así que esta es la ciudad, ¿eh? Es un sitio divertido. Es un sitio gracioso. O extraño, más bien. Ancho y aún así estrecho. Y es gris y lleno de cuadrados. ¿Qué haces aquí en la ciudad? Juegas. Por ahí. Mirar a la gente. Y no hay nada que hacer. Maravilloso. Bueno... Los días de lluvia podemos ir ahí, ya. Eso es cierto. Pero bueno. También cuesta dinero. Y el dinero sea el factor decisivo en ese caso. Jugar por ahí. Mirar a la gente de forma inquietante. Por encima del hombro, a ser posible. Y no hay nada que hacer. Acosar al personal de forma aleatoria. Jugar. Acosar al personal. O nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay demasiadas cosas que hacer. Los días de lluvia, los no días de lluvia. O sea, se puede hacer de todo. El juego dicen que no hay nada que hacer y es estresante de cojones. Siempre hay mil cosas. Pero los días de lluvia en comparación son los que menos cosas hay que hacer. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea. Creo que hay empate. Uuuuh. Rápido. Si no al azar. Mierda, esta justo es la que no. Jugar por ahí Juegas mucho Entonces tienes que ser un playboy Porque jugar play estupendo Así que por eso solamente Vienes a verme de vez en cuando Apestas, te odio, perdedor ¿Por qué no piensas en mí alguna vez? Yo estoy simplemente ahí parada esperando María está quejándose Y por ahí van las dos Marías Anime-kun y Mari-chan Ah, es ella tu amiga Ah, es cierto, no os habéis conocido antes Es Mari-chan Comí con ella una vez Así está Yukiko Amagi Es nuestra amiga Amiga Es alguien Que conozcas Entonces no debe ser de por aquí, ¿verdad? ¿Viene de la gran ciudad? Ah, ya lo entiendo Por eso es por lo que estás aquí en Okina City, ¿eh? No hay absolutamente nada que hacer Por donde vivimos, ¿verdad? Sí, lo sé Y una roja hoy ¿Qué están haciendo verde y rojo? Verde y roja Por aquí Verde y roja Verde y roja Ah, estaba llevando verde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Ah, pues no dije que fuera malo Se te ve bien en esos colores Tienes buen aspecto Gracias, no pensaba que fuera un cumplido Es una buena chica, no hay duda sobre ello Pero la chica roja va todo de rojo Ah La chica verde siempre lleva las mismas cosas todo el tiempo Ah Al Al Joder Al grano siempre Al grano como siempre Pero tiene razón No, no es lo que quería decir Simplemente que es un Es una pérdida Es una lástima Los humanos pueden cambiar sus ropas, ¿verdad? Deberías intentar llevar otros colores Tú llevas siempre lo mismo, por cierto No te quiero mentir, Marie Ah Eso es cierto No Elijo realmente mis propios Trajes Ya sé Estábamos de camino A comprar nueva ropa ¿Por qué no vienes con nosotros, Anime-kun? Oh Dios Dime que voy a poder ir a la tienda de ropa por fin A comprar trajes de mierda para la batalla Ya verás qué risa Chie Ah Espera, me saltó una frase, ¿verdad? Tú también, Marie-chan Chie Puede que ya tuvieran planes Por ellos mismos Por su cuenta No asumas que pueden venir En cualquier momento Sin aviso previo No me importa O Si te Si tú quieres Diciéndole a Marie Me parece Aunque está mirando a Yukiko Pero bueno No me importa O si tú quieres Pero si hay algo que necesitaremos Una cantidad de dinero Exorbitada Va a ser para comprar Trajecitos de mierda Porque son caros de narices Así que Eso es una cosa que nos espera en el futuro Comprar trajecitos Si tú quieres Ah, Marie Definitivamente ¿Ah? No me importa Está bien Entonces vamos para allá Crocofur En la estación de Okina Sí, Yukiko Lo están pasando bien Mientras miran a Mientras buscan ropa Hey, como Es esta ¿Qué te pasa de esta camisa? ¿Crees que es un buen color? Sí, está cogiendo Una camisa verde No lo sé Creo que está bien Es verde ¿Sabes? No sé Creo que Está bien O te das cuenta Que es verde ¿No? Para la 3 no tendremos valor Hay que intentarlo Tengo coraje Bien No creo que haga falta De todas formas Es verde ¿Te das cuenta? Sí, sí que lo es Wow Tienes razón ¿Por qué sigo comprando Para mí ropa verde? Marichan ¿Cuál es tu color favorito? No me lo digas Azul, ¿verdad? Ah No tengo ninguno Realmente ¿Qué piensas de esta falda? Es demasiado Madura para mí Yukiko tiene Una Falda Carmesí O sea, roja En sus manos No lo sé Creo que es un buen color O sea, creo que está bien Es un color Llamativo O sea, rojo Es un color llamativo Eh, sí Es un rojo Llamativo Ah, ya veo Así que Llevar solamente un color No está de moda Eh, me gusta Mantener las cosas Simples Gracias Intentar explorar Intentar explorar Que le den a la Simplicidad Ah, bien Ok ¿Qué te parece esto? Esto dice Yo Verde otra vez ¿Qué tal Esta? Créan a la simplicidad Eh, son demasiados colores Me estoy mareando ¿Esta falda es mona? Eh, iría bien con ¿Qué te parece esto? Sí, he cogido una Camiseta Amarilla Y una falda azul Bueno, por lo menos No es verde Espera, pero Amarillo y azul Hacen verde, ¿verdad? Ah, tienes razón Tal vez sea Alguna especie de instinto ¿No lo estáis haciendo A propósito? Sí, Yukiko Terminaron sus compras Y volvieron a la estación Contigo Y parece que no han comprado Una a darse Ah, qué bien ¿Por qué Era eso Lo único que había En mi talla? No se puede hacer nada Volvamos alguna vez Más tarde Tal vez tengan Nuevo inventario Para entonces ¿Por qué no vamos Todos juntos entonces Los cuatro? Por supuesto Si tú quieres Otra vez A Marie Por supuesto Si tú quieres O sea La misma pregunta Que al principio Si tú quieres Ah, yo también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos amigos ¿Amigos? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Ah, espera ¿No te lo has pasado bien? Te he estado molestando hoy Y la última vez también Ah, no No me estabas molestando Siempre te estoy preguntando ¿Por qué has dicho amigos? ¿Qué significa Volverse amigos? Marie tiene preguntas Ah, pues no Lo sé El significado De la amistad Eh Hay un significado Ah, no te voy a decir cuál Y Lo sabrás Una vez que tengas uno Amigo Supongo Hay algún significado O Lo sabrás Una vez que tengas alguno No se lo dice Con mala intención O Da igual Porque esto es No decir na Básicamente ¿Qué significado? ¿El significado de la amistad? Hay un significado ¿Cuál? Ah, no Eso ya no lo sé Sí, pero este juego Sufre un poco de De que Los personajes van siempre Con el mismo color Prácticamente Todo el rato Salvo que le pongas Trajes estúpidos Pero bueno Ah Hay Hay un significado Sí, creo que hay algún significado Hay muchas cosas Que no puedes hacer tú Misma Que sí que puedes hacer Con otros Como hoy Eh Te hemos tenido Para ayudarnos A escoger colores Bueno Ha sido un fracaso Pero No lo entiendo Después de todo Cada vez se me olvida Hay un DVD Que quería Vamos a darnos prisa O lo venderán Es una película De Kung Fu ¿Verdad? Dudo que se venda Dudo que se agote Basta de hablar Vamos todos Rápido Adiós Eh Yo también Démonos prisa No vas a ir Se va a agotar Démonos prisa No vas a ir Que se agota Que se agota Cojones Que es una película Kung Fu de mierda Que no ve ni Dios Que se agota Eh No Me importa lo que sea No es como Si No quisiera ir Sin embargo Mari parece Perpleja Pero no está En contra de la idea Eh Oye Esas dos son Usuales de persona ¿Verdad? Están buscando La verdad Persiguiendo la verdad Contigo Eh No puedes hacer eso Tú solo Pero Puedes hacerlo juntos Porque sois amigos Eh Mari se está preguntando Sobre lo que dijo Yukiko Siente gente De zoom A Mari un poco mejor Ahora Nivel 3 Bien Vamos progresando Adecuadamente Con las enlaces sociales Enlace social de Mari Ha aumentado Nivel 3 Personas de la arcana De León O lo que sea Ey Dos prisas Venga Moveros 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 Voy Vamos Venga Tira Eso es Va Estupendo Como un perrete Después de Echar un vistazo Por Okina City Con todo el mundo Escoltas a Mari De vuelta a la sala Terciopelo Y seguimos sin decir A todo el mundo Que esta tía Vive en la sala Terciopelo Porque pa que Bienvenido de vuelta Dojima Ya está No podemos salir He oído que tú y Nanako Habéis preparado Un pequeño jardín Bueno Si vais a empezar algo Asegurad de hacerlo bien Vale Ayudaré cuando pueda Bien Tenemos Dojima Tenemos Nevera Tenemos Nada Bien Guardar Y estudiar Perdón Estudiar Ya digo Me lo voy a guardar Un poco para después Tenemos bastante bien De estudios Por ahora Necesitamos otras estadísticas Tenemos lecturas Tenemos Dojima Y trabajar Leer Dojima O trabajar Porto Dojima Sube tu enlace social Eh anime Como te va Bueno Tal vez no era La frase adecuada Dojima Está luchando Para encontrar Las palabras adecuadas No me considero Un viejo Todavía Pero cuando viene Con Cuando En lo que se refiere Estudiantes Instituto No sé De lo que hablar No puedes Comunicarte bien Con Dojima O mierda Ni siquiera Puedo subir Enlace social Todavía Si tu expresión Estuviera a un nivel De elocuente Tal vez fueras capaz De llevar a cabo Una conversación Ni siquiera puedo Hacer Dojima Dojima Descartado Somos Tonticos No sabemos Hablar Yo palabra Formar Tú no saber Así que Dojima está descartado Por ahora Hay que ser elocuentes Y somos un poco Tartamudos Así que tenemos Leer o trabajar Pero que no podemos Hablar con Dojima También va a querer decir Que no podemos salir Así que nada Cuando está Dojima No se sale Trabajar O leer La meditación Castigado Por lo menos No hace falta coraje No Hace falta Distintas estadísticas Podemos Trabajar Haciendo sobres O traducir Lo cual No voy a hacer Ninguno de los dos Hasta que no leamos Así que vamos a leer Leer Si queremos Trabajar Tendríamos que leer O inglés Hecho fácil O Manual de trabajo De oficina Así que una de estas dos Vamos a leer Queremos traducir Mejor para ganar Más dinero Traduciendo O queremos Hacer mejores sobres Sobres de calidad Sobres Super bonicos Así que básicamente Vamos a elegir Si inglés o sobres El de origami Como no lo podemos hacer Ni siquiera me molesto Aunque también podemos decir Que origami Para luego Pero origami no me da dinero El dinero es lo único importante En esta vida Así que que le den por culo Sobres o inglés Traduzcamos mejor Traducir me daba Por cierto Expresión Para poder hablar Con Dojima Mira que bien Todo Vuelve Al principio Un círculo completo Traducir Leamos Traducciones en inglés Has empezado a leer Inglés hecho fácil Es una colección de Es una colección ilustrada De tipos de conversaciones En muchas situaciones comunes Como buenos días O sea Desde buenos días Hasta buenas noches Wow Extensivo el libro Te preguntas Cómo de comúnmente Esto se da Esto te será de utilidad Mientras vivas en Inaba Todavía hay muchas páginas De inglés hecho fácil Que faltan Decides dejártelas Para otra vez Para otro día Nos faltan dos días De leer Hecho O sea De traducir hecho fácil Así que ya tenemos una meta Que proponernos Leer el libro